Delgado y Oñate, lo mismo que Orozco, mitad de la cancha, la pierden otra vez los hombres del equipo de la América, viene para jugar por la mitad Delgado, toma posición por la izquierda para intentar llegar, Delgado, larga distancia, golazo, Delgado, gol Del Valledupar, que riflazo señoras y señores, vuelve a perderse la pelota en la mitad de la cancha y aprovecha para utilizar la larga distancia, esto no es ni siquiera media distancia, observen como llega y prácticamente a 45 metros, viendo que está un tanto adelantado Bejarano, se la clava sobre el palo de la mano de la cancha, Ahí está, que disparo señores, que golazo, que facturación, la de este chico Delgado, jugador que tiene el número 17, Ricardo le pega abierto sobre el palo derecho y el balón se mete para la ventaja parcial de este equipo de Valledupar Se encienden los vallenatos en toda Valledupar a celebrar la victoria parcial de este equipo que vino a ganar, desde que salió a la cancha, desde que empezó el partido El partido de Ricardo Delgado nació en el año 1994, a la fecha tiene 22 años, ataca americano Martínez, Martínez por la izquierda, una pelota que llega tocando al defensa, adentro Gol, gol de América Empata el que siempre los hace Martínez Borja, que decide hacerla individual Mientras nos hablaba, John Hernández venía llegando por la izquierda, se decide a jugarla Individualmente le pega el balón, este toca el tobillo de uno de los contrarios al pase de Lucumí, mire cómo llega Observen la jugada, alcanza a tocar a un hombre del equipo de Valledupar, pero se mete sobre el primer palo Un balón que no esperaba sobre esa parte el arquero Torres Se empata el partido rápidamente, señoras y señores, por parte de la América Con este, que es sin duda, el gran jugador de la América junto al chico, Johnny Moss Le sacaron el balón por la izquierda a la roca, poniendo para Lucumí Que puede meter la pelota por la izquierda, por arriba ¡Cabezazo de Efraín! Gol 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 De América Había insistido en esa jugada repetidamente, no solo en este partido Ahí se puso por la mitad, y como salta bien y cabecea bien, Efraín Cortés la mete sobre el palo de la mano izquierda Miren el centro de Lucumí, que llega con gran sutileza, la pone como con un guante Y la cabecea, pleno y claro, sobre el palo de la mano izquierda El arquero Torres nada pudo hacer, y se va el América arriba en el minuto 41, Don Gonzalo Hay dos jugadores que en esta campaña de América, desde que llegó Torres, se han constituido casi que en sus fortalezas Este Cortés, porque este no es solamente un defensor Vuelve a salir, el Coco, mire que esperan tres Vamos a ver que hace el Coco, tomando posición más arriba Martínez, pierna derecha Gol 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 De América ¿Qué ganas tiene este Martínez Borja? Y ese deseo de anotar constantemente, y que aquí lo repite con una jugada En la que gira con las fortalezas que Chalo describía hace algunos momentos Y que lo hace realmente letal cuando llega al punto penal Gira, acomodando bien el cuerpo, poniendo la palanca para buscar el disparo final Y esta no es la sección para jugar sobre el palo de la mano derecha Y poner al América mucho más arriba Este hombre Como usted lo ha dicho Chalo En la compañía de otros que hemos referenciado Le han cambiado